Cómo ingresar al aplicativo SisiPest En primer lugar, ingrese al portal web principal de la Super Transporte www.supertransporte.gob.co Una vez se encuentre en el portal web, nos dirigimos a la opción SisiPest. En esta página, además de ingresar al aplicativo, también encontrará la sección de Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario. Para ingresar al sistema, dé clic en el botón Formulario SisiPest.